¿Cómo está Junior? Buenas tardes, efectivamente me encuentro con el doctor Martín Camacho, imputación doctor contra Rómulo Calvo, entre otras personas más, personas que encabezaron, se podría decir, el paro de los 36 días en Santa Cruz. Sí, justamente hemos tenido un conocimiento extraoficial a través de los medios de prensa, a través de las redes sociales, de una imputación que se hubiese presentado al finalizar la tarde del día lunes en contra de los líderes cívicos, de los líderes cruceños, perdón, de oposición, entre ellos el doctor Rómulo Calvo, el rector Vicente Cuellar, el doctor José Luis Santisteban y el doctor Reineiro Vargas, que hubiesen encabezado el comité impulsor o el comité interinstitucional en busca del censo. Esta nueva imputación se suma a la anterior que ya se presentó en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, que ahora guarda detención por esta misma investigación. ¿Qué pide en esta imputación el Ministerio Público? El Ministerio Público está pidiendo medidas cautelares, entre ellas un arraigo, una fianza de 50 mil bolivianos y otras en contra de los cuatro imputados. ¿Qué acciones van a asumir como defensa? Bueno, primero que nada vamos a esperar la notificación oficial, la notificación formal, que debe realizarse de manera personal a cada uno de los imputados en su domicilio real. En el procedimiento penal no existe la notificación tácita, por lo tanto debemos esperar que sean notificados, y una vez notificados vamos a presentar o asumir la defensa a través de los incidentes y de las excepciones, toda vez de que no existen elementos o indicios que puedan llevar a una probabilidad de autoría. En este caso hablo por mi defendido, el doctor Rómulo Calvo. ¿Cómo califican esta medida como defensa? Bueno, es una medida política, evidentemente una medida de represión en contra de los líderes de oposición, pero sobre todo en un momento en el que el movimiento al socialismo está pasando por una fractura terrible que los va a llevar evidentemente a perder las elecciones del año 2025. Hemos visto un congreso del movimiento al socialismo que no se ha podido concretar, y hace dos días atrás un cabildo con una escasa asistencia de personas, además un cabildo imitando a los cabildos que han convocado justamente estos líderes cruceños, pero sin llegar siquiera al 5% de la capacidad que se ha logrado en la ciudad de Santa Cruz. Nuevamente, la justicia está siendo utilizada por el poder político para desviar la atención del terrible momento que está viviendo, no solamente el MAS, sino también Bolivia. Doctor, recordemos quién presenta esta demanda y quién solicita la denuncia. Bueno, la denuncia ha sido presentada el 11 de noviembre del año pasado, justamente durante los primeros días del paro interinstitucional, fue presentada por el CONAMAC y luego acompañada por el Viceministerio de Transparencia. Ellos son los denunciantes en este momento y son los que han solicitado la imputación en contra de los líderes cruceños.